La idea es promocionar el autoconocimiento, el autoexamen y el tamizaje oportuno para detectar este tipo de alteraciones a tiempo. Entonces, el examen debe realizarse a partir de los 20 años para todas las mujeres y desde los 40 años se recomienda al menos una valoración anual por un profesional de la salud entrenado en el examen clínico de la mama. Entre los 50 y los 70 años la recomendación es que se realice por lo menos la mamografía cada dos años y de esta manera tendremos todas las herramientas para detectar a tiempo el cáncer de mama. El autoexamen debe realizarse una vez al mes en la semana siguiente de la menstruación y debe realizarse sin ropa frente a un espejo y lo más importante aquí es conocerse el cuerpo, conocerse a sí mismo y poder detectar cualquier cambio o variación que se presente ya sea en la simetría de las mamas o cualquier bulto que se pueda notar, retracciones o inversión del pezón, o sea hundimiento del pezón, enrojecimientos en la piel, cambios en la textura de la piel como piel de naranja, así como masas en las axilas o en la zona clavicular. Así es que debemos permanecer muy atentos a los cambios en nuestro cuerpo y ante cualquier duda consultar a tiempo a un profesional de la salud.